Tropa de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán incautan una gran cantidad de combustible y madera en el Chocó y Antioquia. Veamos nuestro panorama judicial. En desarrollo de operaciones de registro y control fluvial sobre el río Atrato, el batallón de Infantería de Marina número 16 incautó gran cantidad de combustible y madera ilegal. En el primer resultado se logró incautar 1.500 galones de ACPM que era transportado de manera ilegal y sin la documentación requerida en una embarcación sobre el sector de Calle Quibdó de la capital chocuana. Asimismo se logró la incautación de 53.3 metros cúbicos de madera en el municipio Vigía del Fuerte. Por no tener las licencias correspondientes fue puesto a disposición de Corpo Urabá. También en el sector Calle Quibdó fueron incautados 30 metros cúbicos de diferentes especies de madera puestos a disposición de Codé Chocó. Estos significativos resultados de las tropas son parte del esfuerzo focalizado en atacar las fuentes de financiación de los grupos armados al margen de la ley, demostrando el compromiso de proteger el medio ambiente y los recursos naturales. La séptima división del Ejército Nacional, con su fuerza de tarea conjunta titán, brigadas y unidades orgánicas y agregadas, continúa desarrollando operaciones contundentes contra los diferentes agentes generadores de violencia y sus fuentes de financiación en esta región del país. E invita a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier acto o actividad sospechosa que pueda afectar la seguridad de los pobladores. En el marco del plan Bolsillos de Cristal para combatir la corrupción, la Fiscalía logró que el juzgado primero promiscuo penal de Izmina impusiera medidas de aseguramiento en contra del exalcalde encargado del municipio chocuano del medio San Juan, Harrinson Moreno y Bargüen, por peculado o por apropiación a favor de terceros. Moreno y Bargüen sería responsable de pagar una millonaria deuda que no correspondía al consejo del mencionado municipio. El personero del municipio del medio San Juan en el año 2015 denunció presuntas irregularidades sobre la petición de algunos concejales sobre el reconocimiento de las prestaciones sociales en el periodo 2004-2007, por la que interpusieron una demanda contra el municipio. En el año 2014, Harrinson Moreno y Bargüen fue elegido alcalde encargado y tomó la decisión de retomar el proceso y pagar el valor de la supuesta deuda que correspondía a 980 millones de pesos. El investigado aceptó los cargos que la Fiscalía le imputó y el juez, por su parte, le concedió la detención domiciliaria. Una nueva denuncia por parte de Fanny García a causa del incremento en el costo a los servicios de energía por parte de la empresa Dispa. Denuncia la señora Fanny Ramírez que desde hace varios meses los altos costos que paga por el servicio de energía eléctrica no son justos, pues el contador de su vivienda está en cero y pide el cambio del mismo. Sí, es una situación que se ha venido presentando ya hace varios meses. Hemos hecho la reclamación ante Dispa, pero no hemos tenido una solución a esta situación que se está presentando. Veníamos pagando, la factura estaba llegando aproximadamente en 150 mil pesos. En este momento está llegando aproximadamente en 600 mil pesos. Bueno, hemos solicitado a Dispa que nos verifique esa situación, ese consumo porque no es real y ellos manifiestan de que no hay regularidad y que por lo tanto debemos cancelar ese valor, a lo cual nosotros esperamos que ellos nos suministren un medidor que nos permita verificar el consumo real del inmueble. El concejal Yesimar Álvarez invita a la población para que hagan uso de este documento que les permite al usuario llevar la contabilidad de cuánto consumen diariamente en energía y así a fin de mes hacer las comparaciones. Como Dispa no está dando solución a los problemas de energía en el municipio de Quidó, como concejal me ideé algo importante que es este formato que tengo aquí, que se llama Registro del Control Diario de Consumo de Energía. ¿Qué quiere decir esto? La idea cuál es? Que las personas que nos están viendo en estos momentos, que necesiten este formato, la idea es que se comuniquen conmigo o me escriben a mi correo. Mi número de teléfono es 320-694-2520. Me gustaría aquí que la cámara mirara cómo aquí la persona va a colocar la fecha, la lectura del contador, el consumo por día y la hora. Esto lo va a hacer diario y allí la persona en el mes se va a dar cuenta cuántos kilovatios consumió, pero hay que hacerlo todos los días. Y también es importante que las personas ahorren energía, que no mantengan conectados los cargadores cuando no están cargando el celular, que compren los bombillos de luz clara. Y así sucesivamente la nevera está bien cerrada, que no estén consumiendo agua cada ratico abriendo la nevera porque eso consume mucho. Entonces la idea es que la gente se comunique directamente conmigo para entregarle este formato y las personas hagan ese registro y ese control diario del consumo. Porque si no es así, van a ver cómo cada mes el recibo le va a llegar caro. Y ya con este formato vamos a poder hacer unas reclamaciones más justas, más eficientes. Y si no funciona este formato, le pedimos a la comunidad que nos unamos para que hagamos un paro indefinido en contra de Dispac. Con este formato se espera que muchos usuarios de Dispac lleven su propia contabilidad diaria del consumo en kilovatios y así tener más seguro la cantidad de dinero que deben pagar por recibir este importante servicio público. El alto índice de delincuencia que aqueja a la ciudad de Quibdó obligó a crear estrategia de choque por parte de la Policía Nacional y la Administración Municipal. El alto índice de delincuencia en las calles de Quibdó obligó a las autoridades a realizar dinámicamente una estrategia entre Policía y Administración Municipal llamada Quibdó Seguro, con puestos de control solicitando documentos de vehículos y requisas a las personas con el fin de brindar mayor seguridad a la comunidad. Esto hace parte de la dinámica institucional, la cual es cambiante de acuerdo a la problemática y de acuerdo a un diseño de una política integral de seguridad llamada Quibdó Seguro, la cual estamos implementando con el ánimo de volcar el servicio de policía para ser más visible, para mejorar la percepción de seguridad, con unos puestos de control en las vías de acceso, con el plan candado o plan reactivo que llamamos nosotros, asimismo con una presencia masiva en horas específicas donde hay mayor afectación, donde hay una mayor presencia de la gente a la entrada y a la salida de sus casas y al trabajo, con la presencia en el comercio, con la recuperación del espacio público de la Alameda, con los comandos situacionales que vamos a empezar en los diferentes barrios, donde vamos a llegar con las instituciones, con la alcaldía municipal, con la administración municipal, con el mismo comando del departamento en compañía del señor coronel Wilson Mauricio Chaparro Alvarado, quien es el comandante del departamento y quien con él se ha fijado una política clara de no tolerar la delincuencia. La entrega de volantes a conductores y personal de a pie brindan información referente a números celulares donde la comunidad se puede comunicar y mensajes que eviten sean presas del hurto. Asimismo, las autoridades vienen recuperando zonas que estaban siendo ocupadas por delincuentes dedicados al hurto y la extorsión. Con esta campaña que estamos lanzando, no programa, campaña que se llama Vecino Sospechoso, en la cual estamos habilitando tres líneas celulares que son adyacentes a la línea de 123 y 112 y la del 165 del GAULA. Queremos con estas líneas que están dejadas en la central de radio, con esta línea que tiene el comandante de estación, con esta línea que tiene el jefe de la vigilancia que está 24 horas, estar más cercanos a la ciudadanía y que a través de esta línea ustedes nos informen de manera inmediata lo que hace el vecino, lo que hace la persona que está al frente de la casa, lo que hace la persona en la esquina, lo que hace el sujeto sospechoso o bandido en los sitios de trabajo, en los sitios de la esquina del barrio, en el parque, en todo su entorno. Y ustedes son unos policías más como comunidad que nos van a brindar a nosotros unos ojos, una telaraña de ojos policías a nivel municipio y que vamos a tejer en un trabajo en equipo de la comunidad para caer con esos vecinos sospechosos y acabar con esa delincuencia que nos tienen azotados acá en el municipio, porque son la comunidad, la policía nacional y la institucionalidad una llave completa para volcarnos hacia esta seguridad. Uno de los transeúntes que pasaba por el lugar donde se realizaba un puesto de control por parte de la policía, dijo que esta clase de actividad hacía falta en las calles de Quibdó. Hermanos, esto es una labor que desde hace rato debió haberse hecho, es muy seguro, es importante que se ayudan haciendo estos controles y ojalá y lo sigan haciendo con más regularidad. Me parece excelente, no es de uno de las sustancias y nada teme, nada debe, es para seguridad, esto es un barrio que era muy calmado y ahora se encuentra uno temorizado, no puede ni salir ni a la esquina. ¿Se siente seguro con estos controles que vienen realizando los vehículos y las personas que transitan por afuera? 100%, ojalá fueran permanentes, totalmente de acuerdo, me encanta. La invitación a la comunidad es para que denuncien cualquier actitud sospechosa que observen en su barrio o sector. Somos el canal de nuestra gente y aquí en tu canal encuentras toda la información de interés. Ya regresamos.